hola chicas pues buenos y fríos días desde acá desde michoacán desde plaza testiquitzeo estamos caminando por el pasillo número 5 y vamos al pasillo número 7 vamos a buscar unas mallitas que nos recomendaron una de las seguidoras y clientas de aquí de plaza testiquitzeo nos mandó un mensajito que fuéramos al pasillo número 7 a buscar una marca donde venden leyes de muy muy buenos precios y tienen variedad de tallas yo sé que cuando estoy caminando a veces se ve un poquito fea la señal voy a tratar de caminar un poco más lento para que veamos qué es lo que hay aquí en la plaza hola caro buenos días miren esta tienda también está padrísima hay ropa juvenil y hay precios desde 115 pesos estamos en el pasillo 5 y vamos por pasillo 7 vamos a salir hasta afuera de la plaza y lo vamos a ver qué pasillo entramos miren también lo de esta tienda me gusta está padrísimo hola claro que sí lo que hay en esta tienda también está padrísimo y es en la tienda del pasillo número 5 local número 84 por si quieren venir a esta tienda también hay cosas padres hay ropita de niña aquí es la tienda intimitere me habían dicho en el otro vídeo que ropa interior pues vénganse aquí a la tienda de intimitere maneja muy muy buenos precios y hay surtido de todo pueden pedir en sus envíos desde calcetería camisetas, bikinis, disfraces como estos que están aquí en la parte superior hay bóxer para caballeros, hay fajas, bóxer de cuadros, bóxer infantil hay muchas muchas cositas que ven aquí en intimitere este es vídeo de recorrido ya saben pero los datos de este fabricante también están en el grupo de fabricantes confiables de testigo y para que se contacten con la tienda intimitere ahorita le voy a decir que si me apunta el número de teléfono si alguien está viendo este vídeo y quiere los datos de intimitere ahorita se los voy a poner aquí en la parte de la descripción de este vídeo y vamos este es un vídeo de recorrido solamente que alguien pidió proveedor de ropa interior calcetería amiga me apuntas el número de teléfono para ponérselos así que lo vea porque como este vídeo es de recorrido este es un vídeo general de diferentes tiendas ahorita te voy a poner el número de atención de intimitere pati piña para que te comuniques si es que te interesa la venta si no chécate en el grupo de vea youtube al perfil de fabricantes confiables de la república mexicana busca intimitere por ahí tengo que tener un vídeo de esta tienda para que más o menos te enteres de los precios y hacen envíos a partir de tres mil pesos tres mil pesos es el mínimo de compra para envío y puede ser surtido de todos aquí tienes que comprar tres mil pesos y puede ser surtido de ropa de caballero calcetería ropa interior de dama hay fajitas hay ropa interior para niños y este es el número de teléfono de atención al cliente de intimitere le pueden tomar captura al vídeo 461-273-1607 el número de atención al cliente de intimitere es que a veces no se fija bien ahí está número de atención al cliente de intimitere igual si alguna de las chicas me quiere ayudar a compartiendo el número de teléfono el número de teléfono de intimitere y ya ustedes piden los precios y si no para la otra semana pues les hago un vídeo especial de esta tienda de intimitere ya más a detalle con precios y todo el detalle y todo lo que hay por tallas entonces vamos a una tienda de mallitas que alguien me me recomendó creo que se llama caro la chica miren ropa primaveral para las pequeñas princesas aquí hay de todo les comento que hay ropa de todo y esto también me encanta esto se llama la tienda y vean las cosas que están aquí están muy muy bonitas y si quieren los datos pues dejen un comentario inmediatamente de esta tienda y ahorita les consigo los datos si es que les interesa la ropita de bebé son como boxercitos con su vestidito y traen su gorrito del mismo tono de la tela están padrísimos amigo hace envíos si le piden envíos como se llama la tienda que hay este no aquí es el sitio del whatsapp si porfa hay diferentes estilos y ya saben para que no se me vayan a revolver este es un vídeo de recorrido nada más para enseñarles diferentes tiendas de la plaza pasamos por intimitere y les dejé el número de intimitere y ahorita les voy a dejar el número de esta tienda por si les interesan los vestiditos están padrísimos a mí me gusta como ese de bolitas con negro de estilo mimi estamos por el pasillo número 5 ahí está pasillo número 5 pasillo número 5 qué local es aquí amigo qué local local número 14 ropita de bebé para niña y para niño pati piña estamos en plaza testicuiceo en el estado de michoacán en la carretera morelia salamanca en el kilómetro 45.3 aquí es plaza testicuiceo la plaza textil más grande de la república mexicana para que se vengan a esta plaza a surtir su negocio y este es el número de atención de kelly 445 115 es 19 este es 14 57 445 115 14 57 chequenlo bien 445 115 14 57 de la marca kelly pasillo número 5 local número 14 muchas gracias amigo ande si es que notaba como que si estuviera prendido mi mi flash muchas gracias bueno seguimos para donde íbamos porque recuerden ahora sí recuérdenme a donde íbamos porque todo se me olvida no sabes dónde están las dudaderas así como de ay discúlpame de esas de figuras animadas que traen mi piezo de cierre que hay encerrada y en abierta se me hace que están por el pasillo 4 4 por el 4 me doy una vuelta casi enfrente de la tienda de lemon tree adiós si también hay ropa de todo tipo de ropa y pues íbamos a una tienda este este es el pasillo número 6 no sé si sea por aquí la tienda que estamos buscando ah vámonos para el pasillo 7 pues vamos a ver qué vemos aquí por el camino es que chicas a veces me dicen de tres piezas y no sé más o menos qué será lo que necesitas también ocuparía que me ayudaran con un comentario con fotografía y así ya me oriento un poquito más hice videitos y están ahí en el facebook videos pasados para que los chequen porque a veces de lo que de lo que me están comentando que si hay ya hice videos para que vean los videos anteriores y miren esta nada aquí es el lugar más delicioso ahorita porque hay solecito y está muy padre el tema ahora sí ya estamos sobre el pasillo número 7 vamos a buscar esta tienda de mallitas caro caro estás ahí para que nos comentes este es el pasillo 7 aquí es la tienda que es la tienda de luma estamos buscando una tienda de mallitas por este pasillo de mi lado derecho vamos a seguir buscando de mi lado derecho espero que no me diga pasado aquí es la tienda de los maniquís también pueden comprar maniquís todo para su tienda aquí en esta tienda claro que también hay vestidos de fiesta aquí hay fabricantes de todo tipo de ropa de calcetería miren estos son fabricantes de calcetería hay tines seguimos buscando las mallitas esta es la tienda de chocolate jeans para que los visiten cada que vengan aquí a la plaza pantalones de excelente calidad y tienen ubicación pasillo número 7 local 159 miembro del grupo fabricantes confiables de testigo ahí están sus líneas de atención al cliente para que se comuniquen a las líneas de chocolate jeans si es que les interesa y seguimos por el pasillo 7 buscando las mallitas o la chica que me pidió precio de los maniquís pues ya pasamos ya sería para la próxima semana aquí hay mallitas caro no sé si sean de estas aunque no lo creo allá ya sé ya llegamos a la tienda a la tienda que me estabas comentando pienso que va a ser esta esta tienda la que nos recomendaron la marca floreza y vamos a conseguir la línea de atención al cliente de este fabricante mallitas de 110 pesos super precios mega precios diría yo y me dicen que hay tallas extras hay de vinipiel de cuadros y vamos a ver si tienen línea de atención al cliente una chica que ha venido a comprarles nos recomendó esta tienda porque vendían mallitas en tallas extras hacen envíos me puede pasar su número de atención al cliente esta es la marca floreza y se encuentra en el pasillo número 7 en que local amiga 31 local número 31 y ahorita les voy a pasar la línea de atención al cliente para que se comunique se lo anotan o nada más se lo digo ah anotanmelo para que lo vean y tomen captura del video pues aquí es una tienda especializada de leggings hay de todo tipo de diferentes estilos hay de cierre de corte alto que estilo costillero con botones cuadros de cuadros también hay hay de vinipiel y hay surtido en tallas juveniles y talla extra hasta que talla maneja amiga hasta la doble que viene siendo como talla 40 más o menos es chico mediano grande extra y doble hay alguien que me enseñe un doble para que vean más o menos en vinipiel pues estoy viendo en tono negro que es lo básico que hay en vinipiel y hay surtido en tallas y ahorita me van a enseñar una de las tallas más grandes para que se den una idea es tela que estira hay en variedad de tonos ahí están padrísimos la verdad es que si se ve que tiene buen ajuste y me refiero a buen ajuste pues para que uno que está más gordito pues no se le note tanto la flacidez de las piernas y lo digo por mí no lo digo por otras personas verdad porque yo es lo que busco en un en un leg que tenga buen stretch y que y que apriete pues este es el número de atención al cliente de este fabricante marca floreza 55 34 77 89 69 para que pidan el catálogo completo hay de todos los colores de vinipiel solamente hay en negro de vinipiel solamente en negro ahorita me van a enseñar la de vinipiel este también hay en tallas grandes y está padrísimo y les voy a decir por qué porque es un vinipiel mate y eso me gusta mucho porque las que somos un poquito más llenitas no queremos que nos brillen las piernas entonces este es un vinipiel mate y se ve padrísimo les digo porque hay otro que es como más estilo que se ve como tipo charol pero este está muy muy padre el estilo de vinipiel y trae muy buena horma trae corte colombiano ahí se le ven las bolsitas donde horman las pompis va el número de atención al cliente 55 34 77 89 69 la marca es floreza y pues hay leggings de todos los colores verde militar rosa gris azul marino color mezclilla hay de cuadros estos también están padrísimos ese también está padrísimo me encanta si hay vestidos de niñas ahorita los voy a llevar por cierto a una tienda de ropa infantil todos los leggings de esta tienda me encantan y la marca es floreza ya vieron los precios de 150 mayoreo de 110 y pues muchísimas gracias a la chica que nos recomendó esta tienda y si ustedes ya conocen Plaza Testiqui de hoy tienen alguna tienda favorita que puedan recomendar que sean fabricantes y que tengan muy buenos precios y sobre todo que ya hayan comprobado la calidad porque es importante que tengan calidad porque si es para envíos a veces este ustedes no lo están viendo en físico entonces tienen que tener calidad para que cuando les llegue la mercancía no quiero que se decepcione así que esta tienda cuenta con calidad cuenta con precios y con una extensa variedad de estilos así que muchísimas gracias caro y pues les repito otra vez el número de atención al cliente 55 34 77 89 69 muchísimas gracias chicas y nos siguen en el siguiente video